¿Qué hay lagartijos? Bienvenidos de nuevo a este mundo llamado Tierra Media. ¿Qué pasa, José Rás? Hola, Miki Pistolas. ¿Qué tal? Muy bien, tío, muy bien. Preparados para una nueva aventura aquí. Sí, ¿verdad? Ya estamos de nuevo otra vez aquí en Hobbitlandia. Los mundos de los hobbits. Sí, oíba, espérate que estoy aquí yo dándole al AUF. Bueno, pues... Yo no sé lo que llevo puesto. ¿Qué llevaré puesto yo? La flautica. La flautica de Bartolo. Sí. Mira los que dos hobbits más apuestos tenemos aquí. Ay, no sé dónde se miraba esto. En la C. En la C. Esa, güey, la mar. Ah, vale, vale, vale. Me estoy dando cuenta de que yo soy más pálido que... Tenía que irme a tomar el sol un rato. Hostia, sí. Hostia, me has desaparecido. Ah, vale, vale, vale. Por aquí, por la comarca, vamos a tomar el sol ahí por las colinas pardas. Bueno, pues... Sismo. ¿Qué te parece si nos vamos por ahí de misiones? Venga, claro que sí, José Rax. Como nos hemos ido separando una miaja, por ahí, ¿no? Hemos ido haciendo cosas por nuestras cuentas. Pues tenemos por ahí cosillas. Pero hay una que es la del prólogo, que la tenemos en The Hill. Que la tenemos aquí cerquita. Si quieres, lo que podemos hacer es ir al de los caballicos, que lo tenemos aquí al lado. Venga, sí. Y pillamos el caballo a Hobbiton. Perfecto. Milestone. Ahí va. Ah, sí, esa es la piedra del hogar donde volvemos. A ver... Estaba por aquí, me suena. Mira cómo soltamos las vallas y todo. Si es que somos unos alting monkeys. Qué ágiles. Si hubiera tiempo, yo creo que deberíamos ir adelantando misiones y niveles. Mira, aquí tenemos a un coleguita. ¿A quién? ¿Qué pasa, coleguita? Hostia, sí. Mira, Harz Martael. ¿Has Martael o algo? Anda. Arrea. Ese tiene su propio caballo. Ese no quiere... No es... Ese no le ha de falta, ¿verdad? Venir aquí donde estamos nosotros. Ese va por... Bueno, ese sería a Hobbiton, ¿verdad? Sí, vamos a Hobbiton. Take a travel for one. Vamos para Hobbiton. De Hobbiton a los gamos. Hostia, es que mundillo más guapo, José Ramacho. Qué pena no poder tener más tiempo para echarle más horas. Además, de verdad, tío. Es... Y ten en cuenta que es un juego, además, que tiene siete años. O sea... Fíjate. Las cosas como son. Tiene siete años y aún así... Ese ambiente, ¿no? Es otro ejemplo de estos que... De que los gráficos no son todos en un juego, ¿verdad? No, desde luego que no. O sea, hay juegos muy buenos con gráficos que no es que estén mal, pero que son evidentemente... No están a la última tecnología, vamos a ver. O sea... Sí, claro. Gastan menos en gráfico y mucho más en historia y en ambientación y tal. O sea que... Sí, no, porque ahora mismo, por ejemplo, estamos... Esta semana ha sido el E3, el evento este de videojuegos del año en Los Ángeles. Y han presentado cosas que es para quedarte todo piquet. O sea, te quedas con el culo torcido. Las he empezado a ver todas gracias a ti, tío. Sí, ¿verdad? Sí. Yo voy ahí... En la página voy ahí compartiendo todos los trailers que me habían parecido interesantes. Pero es que hay de cada cosa que te queda... O sea, se te cae la bandíbula al suelo. Ahí va, que leche le da al micrófono. Está evolucionando esto muy rápido, tío. Y yo creo que... No sé si lo llegué a comentar en un artículo o no sé dónde... Pero las consolas, las videoconsolas de hoy en día son un lastre realmente para el... Mira, un enano. Que claro, el enano al lado nuestro es... Es grandísimo. Ah, nivel 10, tío. Acaba de empezar, como quien dice. Nada, pues vamos aquí arriba, al norte, que es de Hill, para allá. Ahí está, Jimmy Bistolas. Que, pues eso, que las consolas hoy en día se están convirtiendo en un lastre para los desarrolladores. Porque tienen el límite... O sea, ponen el límite ahora mismo a los juegos. No van a sacar un juego... Eh... Más corto. Se acaba... Ya han liado por ahí. Se acaba de dar una hostia a mi hijo, José Rast, tío. Pero no te puedes ni imaginar, ¿sabes? Se ha caído. Estaba haciendo el tonto en el carro. Se ha empezado a echar para atrás, a echar para atrás. Y se ha caído el carro. Con el dentro. No, hombre, si tienes que atenderlo... Se le da una cara de susto, tío. Podemos hacer una pausa sin que... Si quieres atenderlo. Vamos a hacer... ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a innovar hoy, tío. Como estoy viendo que... Que este hombre no se va a ir a acostar ni pa' Dios. Te lo traes para acá con nosotros. Me lo voy a poner aquí que... Que sea uno más de la historia. Ahí está. Claro que sí. Me lo voy a poner aquí conmigo. Vente para acá, tío. Ven. Ven aquí. Claro que sí. Que hoy vas a salir tú. Lo que pasa es que tienes que pon... Tienes que firmar los permisos para... Como padre para que pueda... Para que se pueda utilizar su imagen. Para que pueda salir, ¿verdad? Cago en la puta. Sí, que ahora mismo además las... Las cosas estas de... Claro, pero si el hijo... Si el hijo es mío, coño. Sí, no, 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 no. Sí, claro. Si tú no hay ningún... Yo me permiso ya desde aquí para que mi hijo salga. ¡Hola, Diego! Hola. Dile hola. Dile hola, tío. Hola, coserra. Qué tío maduro. Dile qué pasa, ¿que estáis aquí con los hobbits? No, con los hobbits. Claro, tío. Y qué crack. De aquí a Naya le pones otro ordenador y ya tenemos otro hobbit más aquí. Sí, esto va a empezar a grabar prontico. Anda, mira, están aquí la gente de fiesta. Encantar, pero bueno. Sí, pero ahora no se canta, Diego. Ahora no se canta. Ahora hay que estar calladitos, ¿vale? Vale. Mira, estos están aquí en una fiesta o bandurriela. ¿Y esto? ¿Y esto, papi? Venga, no hay huevos a tocar esos, coserras. ¿El qué? Lo mismo que está tocando la pava esta. ¡Hola, coserras! A ver si lo escucho. Pero... Es que no lo... No lo tengo creo que demasiado bajo. No llego a pillar bien el sonido que tiene. Se está tocando ahí unos acordes majos, ¿sabes? A ver, espérate. Le voy a subir un poquillo el volumen. Para hacer una letra encima. Hostia. No, yo creo que no. Que no voy a ser capaz. Venga, pues vamos a lo que viene siendo una misión. Mira, ahí tenemos a un lado. Bauder. A ver, tenemos... Este de Buldo Moodfoot. ¿Este te da misiones? Buldo Moodfoot. Está bailando. The Garden of Pest, when the rare flowers bloom. Eso sería de recoger. Supongo que será de recoger florecicas, ¿no? When the rare flowers bloom. Sí, cuando las flores raras... ¿Cómo se dice? Dime, Diego. ¿Qué será? Dime, dime. ¿El qué? El volumen. Está... Se está diciendo tonterías. Está hablando por hablar. Si es que tiene sueño, ¿no? ¡Hola, cosana! Parece mentira que teniendo un padre cantante no sepa que no te tienes que arrimar tanto al micro. Y cogerle la esta porque encima le ha agarrado toda la coronilla al micro. Luego se acopla. Aquí tenemos otras dos misiones. Bueno, a Celebration at the Griffils. Exacto, y a Hobbit a Moon the Hits. Hostia, qué buena pinta tiene esta misión, José. ¿Tanto de Hobbit a Moon the Hits? Entre los gorrinos. ¿Entre dónde? Entre los gorrinos. Hits, no es una... No es como... ¿Es eso como gorrino? ¿Ah, sí? Creo que sí, no sé. Mi inglés es que tampoco es muy allá. Tampoco es muy allá, pero... Hostias. O sea, esto es como el hombre que susurraba a los... A los gorrinos. A los gorrinos. Sí. ¡Venga, papi, corre! ¡Ahí, píralo, papi! Ya lo veo ya. Tranquilo. Este es para jugar. A ver, ¿dónde está? Este es para matar. Para matar. Vale, y aquí tenemos que entregar. Mira, que se va. Papi, que se va. Ahí va, esta sí. Esta misión sí que es la buena. Esta sí. Porque nos dice que tenemos que beber seis cervezas. ¡Oh, yeah! Oh, yeah. Aceptar. Directamente, ¿no? Sí. Ala, y aquí tenemos las cervezas. Dale, Clint. Vamos allá. Y tenemos que bebernos las seis cervezas antes de que se pase un tiempo. Oye, que te has tirado un eructo, Jimmy Pistolas. Que eres una señorita. No lo he hecho a posta. Vamos a salir de aquí con una chispa, José Racas. Además, de verdad. Pues no se podía chispar en este juego. Sí, sí, sí. Creo que sí. Que iba así como que se veía. Mira, este va con la flautita. Hola, Corsera. ¡Hola, Diego! ¿Qué llama? ¿Quién llama? Corsera. ¿Está llamando alguien? Corsera. ¿Sí? Corsera. ¡Diego! Qué tío más duro. ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? La Corsera. Ya me lo conseguió, ¿no? Seis de seis me pone aquí, pero no me pone nada más. Sí, ahora ya hablamos con el tipo este. Ah, bueno, que tenemos que hablar con el tío este. Corsera. ¡Diego! Corsera. ¿Cómo que time spider? Corsera. Oye, va, es verdad. A mí también me ha salido. Failed in League Initiation Party. ¿Qué más es? El... Vale. Es que tenemos como un... ¡Ah, vale! ¡Hostia! Ya ves tú. ¿Qué ha pasado? Vale. Mira, es que si la has cogido de nuevo, te sale un tiempo abajo, un temporizador, una cuenta atrás y tenemos que bebernos las seis cervezas antes de que llegue a cero. No veo el temporizador. ¿No te sale de abajo en las misiones? 22 segundos me sale a mí. 19. Ah, sí. 14. Ahí va. Ahí andaremos. Se ve que nos hemos entretenido un poco. 6 segundos. 4, 3... ¡Ole! Completada. Ole, ya está. Yo sí la he completado. Vale, a mí me faltan volverme. Una. Vamos. Hostia, espérate. Una más y estaré. Vale, ahora sí. Completada. Vale, completa y ahora nos dan otra que tenemos que ir a hablar con no sé quién. Tenemos que ir a hablar a uno de una posada. Diego, vaya hostia, le estás pegando al micro, hijo. Ahí va. Pues tenemos que ir a Broken Brooks. Hola, Cosera. Hola, Diego. Venga, tenemos que ir a Broken Brooks. Vamos, cagando leches. Porque tenemos cinco minutos. ¿Dónde está Broken Brooks? Eh, por la carretera. Por el camino. A tomar por culo, ¿no? Yo me entretengo. Venga, corre, papi. ¡Corre, corre, Jimmy Pistolas! Como si no hubiera un mañana. ¿Esto no podrán volar los hobbits? Hostia, pues estaría de puta madre montarte ahí en un nazl. O en la montura de los nazl. En un dragón negro de esos. Ya más heavy que el trueno. Pero, papi, que se va. ¡Corre! Me da la impresión. Me da la impresión de que corres más que yo, Cosera. ¿Puede ser? No sé. ¡Ey, qué bueno! ¡Corre, que se va! ¡Calla! Tenemos cuatro minutos. Bueno, ¿a ti cuánto te falta? Cuatro minutos y medio. Hola, Cosera. Vale, pues por ahí voy yo. Cuatro minutos treinta y cinco. ¡Qué útil! ¡Hola, Cosera! ¡Hola, Diego! ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién llama a la puerta? Sí. ¡Hola, Cosera! ¡Hola, Diego! ¿Quién llama a la puerta? El nuevo programa, esto es... Hostia, pero... Es un titulazo para un programa. ¡Josera llama a la puerta! No, no, ¿quién es? ¡Yo! ¡Over the hill and far away! ¡Over here! Bueno, frog. Mira, tenemos ahí una frog. Una iron frog. Ah, bueno, grabando uno de estos capítulos en los que estaba yo solo, Cosera, me di cuenta... O fue contigo. Me di cuenta que en los campamentos es como que se podía hacer también... Se podía hacer también como un punto de control. Como lo de la piedra esta. Exactamente. ¡Josera! ¡Diego! Pero le habla... ¿Sabes a dónde le habla? Le habla a los cascos, tío. ¡Qué cachondo! ¿Cuántos años tiene, Diego? Pues va para cuatro. Tiene tres y medio. Tiene tres y seis meses. O sea que... En diciembre. En diciembre de este año... Hace los cuatro ya. O sea, es de los míos de diciembre. ¿Cumples tú en diciembre también, José Rá? Pues ya sabéis, lagartijamos. Felicitar a José Rá en diciembre. No sé qué día será. Luego te hago un vídeo y te lo dedico. Vale. Amor. Amor erótico. Ship, ship, ship. Ovejicas. ¡Ay, la ovejica! Down person, tío. Es lo de down person. No te voy a hacer mucha rabia el tema de down person. Sí, personas del pueblo. Down person. Vale, está ahí arriba. Lo voy a ver. Me quedan dos minutos y medio. Ah, pues llevamos el tiempo igual. Para arriba voy. Vamos, yo creo que es aquí. Esta es... Pues allá. Está dando lagazos. Pasa nada, no pasa nada. No, pero son... Son aguantables. Creo que es aquí, ¿no? A ver, es en este sitio donde te salía el anillo a ti también aquí. Blood and stars. Me salen dos. Tres. Dos. Aquí es. Este es. Blue Bell Grove. ¡Ah, espérate! No, que tenemos que bebernos seis cervezas aquí también. Adiós. Vale, vale. ¡Uy! ¿Coño? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Uy. Me parece que tendríamos que leer las cosas antes de ponernos a la... Sí, pero ahora sí me deja. ¿Ah, sí? Me está dejando beber. ¿A ti no? No. Habla con ella así súper rápido, en plan de... Ah, vale, ya. Sí, sí, sí. Le doy a continuar. Vale, ahora sí. Perfecto. Y tenemos un minuto y medio. Que nos da de sobra. Nos da tiempo, nos da tiempo. Nos da horas. ¡Hola, Cusara! ¡Hola, Diegato! Nos estamos chispando. Oye, ¿pero aquí están contas o qué? No, eh... Vuelven a aparecer. Joder. Bueno, vale, vale, vale. Me había cagado de miedo. Creo que hemos ido a la misma, los dos. Venga, me falta una. Dale, dale, Glyn. Finish now. Ok. Ok, 152 de experiencia. Vale. A mí me ha dado un par de errores. Creo que es que le hemos dado a la misma cerveza y por eso me he dado el error. Ahí va, espérate. Que todavía me sale otra misión. ¿Has terminado la misión? No, no, no. Me quedan dos cervezas. Esta y otra. Ya está. Pero bueno, me da tiempo, me da tiempo. Porque yo me... Lo digo porque hay otro contador. Hostia, pues ya está, ya está. Esto ya está. Entrego. Vale, seis minutos tenemos. Pues vamos a la Gordon Perch. O sea que tenemos... Claro que sí. A ver. Ahora nos falta ver dónde leches está eso. No pasa nada, papi. Mira, dile eso. Ah, vale. Fijamos. Ya sé dónde está. Dale un besito, tírales un besito. Así. A ver. Pero que suene. Que suene, Diego. A ellos, a ellos. Y así con la manita. Si vas a ser una estrella de YouTube, Diego. ¡Dierda! ¿Dónde está Dierda? Me he tirado para abajo. ¿Qué te ha ido, para el caballo? Sí. Porque es que creo que desde aquí podemos ir a stock. A ver. No, no podemos. No lo hemos desbloqueado. Pues tenemos que ir andando. Vale. Pues por aquí. Ah, pero me sale para el otro lado. Me sale para el contrario. No, no, no. Es por aquí, ¿eh? ¿Ibamos bien por allí? Sí. Vale, vale. Vamos a toda cebolla. Tenemos seis minutos. Vamos ahí. Cinco, cinco veinte. Ah, tú tienes cinco veinte. Yo tengo menos. Espero que me dé tiempo. Sí, yo creo que sí. Pues en este nos ha sobrado un minuto y pico, ¿no? Sí. A mí me ha sobrado bastante. Por eso precisamente. Tendría que haber... Tendría que haber ido más despacito. Para... Para que la acabáramos al mismo tiempo. Ah, no pasa nada. Sí, yo creo que el problema es ese. Que teníamos... Que compartíamos las cervezas. Entonces, si le damos a la misma cerveza... Da error. Hola, Diego. ¡Espera! ¡Diego! Pero, ¿por qué me tapas la boca para hablar con él? ¿Qué tiene que ver mi boca con todo esto? Cachón, no me tapa la boca como si fuera... Yo qué sé. Como si fuese a hablar tú y no le dejabas oírse a él. Exactamente. Cuatro minutos y medio me quedan. Vamos, vamos. Tú tienes medio minuto menos que yo. Pero yo creo que sí que nos da tiempo. Está cerca de todas formas. Podemos atajar por aquí. ¿Cómo mola esto del Block Noom ese? Hostia, lo que pasa es que si atajamos nos vamos a liar a leches con... Es mejor ir por el camino, yo creo, aunque tardemos un poquillo más. Así es verdad. Es que si vamos a campo a través... ¿Ves que hay un montón de puntitos rojos en el mapa? Hay muchos puntitos rojos. Son murciélagos, por lo que veo. Una especie de murciélagos. Por cierto, por aquí tengo para rapiñar lifehide. Vale. Tupper deposit. ¿Diego, no tienes sueño? Venga, pues vete al carro a dormir. Un poquito. ¿No? Mira, te duermes allí. Mira, duérmete mirando a la cámara. Estamos entrando en los Bridgefields. ¿Tú nos ha ido menos? Sí. Venga, dale. Pero te tienes que dormir, te tienes que dormir. Para que le cuida eso, ¿vale? Vale, yo tengo cuidado. Porque no hay nada mejor que... ...dormir a tu hijo jugando al Señor de los Anillos. ¿Qué te mata? ¿A ti? ¿A ti? Buen spot. ¿Qué? ¿Qué más te vale? Que sí, que no te preocupes. Está José Rá para protegerme. ¡Papa! José Rá. Venga, duérmete. ¿Qué craig? Menuda fiera tienes ahí. Te digo, mira, te tumbas aquí en mi brazo, mira. Aquí tal cual, te tumbas en mi brazo, ¿sí? Tú te duermes. Así estás muy incómodo. ¿No prefieres el carro? Mira qué guapo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, José Rá, para entretenerlo. Es verdad, es verdad. Y tú tienes medio minuto menos. Vamos allá. Vale, nos quedan tres minutos a ti dos y medio. Pero estamos ya al ladito, al ladito. La verdad es que es una chulada el poder pasear por aquí por... ¡Mira el arco iris! ¡Qué guapo! Está súper bien, tío. Está súper curral. Es que es eso, es que es un mundo inmenso, además. Creo que el Twitching ese que ha sonado es que me han escrito al Skype. Al Skype, ¿no? No, pero yo no lo he oído. A mí creo que sí que se me habrá colado. ¿Qué se está aprendiendo ahora en el abecedario? Qué bueno. Pues eso le da riqueza a los vídeos. Sí, es que sí. Claro. Todo el mundo hace los vídeos iguales, ahí jugando como si tal. Pero ¿quién lo hace ahí con un crío diciéndote el abecedario? Eso te iba a decir, yo voy a decir, metiéndote la mano en el ojo, ¿sabes? Qué bueno. Quita, Diego. Mira, Diego, escúchame una cosa. Me quiero fumar un cigarrito, ¿vale? Pero estás tú aquí. Pero, hombre, no fumar delante del crío. Claro, por eso te lo estoy diciendo. Como está él aquí... Papi, es normal. Ah, no, esto es una misión que nos da. Vete al... The Golden Perch. Papi, es ahí. Te vas al salón, te pones la consola... Ole. ¿No? ¿Te quedas aquí? Oye, ¿hay que beber más cervezas? Sí. No me da tiempo. No, 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 pero te empieza un marcador. Completa y tienes el marcador nuevo que es un minuto y medio más. No, que va, que va. ¿Sí? Tú completas y te dan más tiempo ahora. ¡Ay, no! ¡No mando más tiempo! ¿Cómo que no? ¡Oh, puta madre! Encima te estoy seleccionando a ti, derda. A ver, pilla, pilla, pilla. No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Bebetelas tú, aunque a mí me dé menos tiempo. Diecisiete segundos me quedan, no me da tiempo, José. ¡Oh! ¡Qué va! No sé qué ha pasado, tío. Me he quedado ahí empanado y... A ver... ¿Y esto me estás diciendo que voy a tener que empezar de nuevo? Pues... Entera. No, 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 entera no. Será desde... Desde... Desde el otro sitio que hemos hecho. Pero, pero, pero... Tenemos... Tenemos novedades. Failed. Sí, te ha dado como fallada. Vale, pues yo la completo. Yo no puedo hablar con el cabrón este. Vale, yo ya está. Yo la tengo completada. Quiero hablar contigo, desgraciado. Vale, y ahora... Ahora nos dan otra. Vale, pues lo que vamos a hacer es otra cosa. Oiga, ahora sí que ya voy, pedo. ¿Te sale a ti? No. ¿Tú no te has puesto pedo todavía? No, no me he puesto pedo. Pues yo sí. Se ve todo súper borroso. Pues mira, eh... Miki, vamos a hacer una cosa. Para que tú puedas pillarla a esta. Y seguir en el mismo nivel que yo. A mí, de hecho, me va a dar ahora como fallada. ¡No! ¿Y eso por qué? Porque, claro, a mí me ha empezado otro contador. Ah, que todavía hay que seguir más. Sí. O sea, que es una misión de estar de regular, ¿no? De que nos vamos a pegar un pedaco aquí. Pero aquí tenemos caballo. Esto, niños, no lo hagáis. Porque si vais borrachos, no cojáis los caballos. Los caballos ni nada por ahí, por el estilo. Entonces era Broken Boring. Exacto. Nos vamos con el caballo a Broken Boring. Coges la misión y nos volvemos otra vez para acá abajo. Te acompaño por el camino. Para que no te vayas sola. Diego, ¿no has comido? Come. Come un poquito. Siéntate. Siéntate en tu silla y comes. Un poquito. Venga, sí. Pues siéntate en tu silla. Siéntate en tu silla y no perdes de ahí jugar, ¿vale? Ole. No te caigas. Ten cuidado. Pues la siguiente está, si ves en el mapa donde pone Frog Forthom o algo así pone. Justo a la izquierda de donde estamos ahora mismo. En el mapa. Que hay así como una marisma, el dibujo de una marisma. Pues ahí es donde tenemos que ir la siguiente. Hostia, pero qué guapo lo de ir topedo, ¿eh? Porque se ve todo como doble. Como si hubiese otra... Como cuando ves una película en 3D sin gafas 3D. Pues así se ve. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Hostias. ¿Qué? Mira, come patatas. La conseja está en un salón todo. Qué bueno. Búscala, ¿no? Búscala tú que tú sabes dónde está. Oye, pues te digo una cosa. Los vídeos así con... Con los críos pequeños por ahí dando por sacos suelen ser bastante bien acogidos por la gente. Más que nada porque como puede pasar cualquier cosa... Es verdad. Y con el remolino que tienes ahí, madre mía. La verdad es que tengo un bicho bastante. Bastante malo. Las veces que he coincidido con vosotros así que estaba él... Madre mía, es que no para quieto ni 5 segundos. Mira, ya se va para el salón, se va a coger la DS, ¿sabes? Madre mía, qué grandes inventos. Se pone su DS, se pone su Mario Kart y... Y aquí se va a echar el Mario Kart contigo. De tal palota la astilla. O sea, en casa de gamer... Cuchillo de gamer, ¿no? Qué crack. Vale. Creo que soy yo el que está cantando. No sé si lo oyes tú. ¿Ve? ¿Tú no lo oyes? No. Pues... Yo de hecho, me está saliendo como burbujitas alrededor mío. Yo veo eso, el 3D sin gafas. Y encima se oye cantar a derdo ahí. Qué guapísimo. Vale, pues vamos aquí a la caverna esta, donde tienes que pillar tú la misión. Angry Hobbit. Ah, esos son los que nos cortan el rollo cuando vamos de mensajeros, ¿no? Ah, no, no. Esos son los Nois. Ah, es verdad, es verdad. Nois Hobbit. Se le conté a un colega mío, porque yo trabajo... Hostia, esta tampoco me deja. ¿No te deja? No. Vale, pues mira, a ver... Dale a la L. Tengo que ir a... Tengo que ir al mismo sitio que antes. ¿Qué te juegas? ¿Cuál es la de Genstaser Farms? A ver, se llama... No. No, no era esa, no. No, se llama... Se llama... No, no. ¿Cómo se llama? Espérate, te lo voy a... A ver si la encuentro... Bueno, ¿cómo se llama esta? ¿Tengo? Ah, a Celebration... Ah, no, pues... No lo sé. Qué puta idea. Ah, yo es que creo que me ha desaparecido ya esa misión, ¿eh? ¿Ya te la has pasado? No, 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 no. Me ha salido como fallida y se ha quitado, yo creo. Ah, todas estas que pone festival es porque es algo temporal. No es... No suele pasar siempre. O sea, es un... Tienen tiempo... Será de esto del... Como es... Estamos cerca del verano o cosas de esas. Vale, pues sí. No, no, a mí no me sale la... O sea, tú en el listado de misiones sí que te aparece. Mira, a ver, se tiene que llamar... Es que no me acuerdo cómo se llamaba. No sé, iniciación a... No sé qué. Mira, ya se me ha pasado el PDT. Vamos, es que yo sepa, ¿no? O sea, tú hablas con la tipa esta y no te da una misión. No, me sale... La tipa esta me sale en... ¿No te sale el circulito del anillo en la cabeza? No, me sale en azul. La jamba. El caso es que me sale... No, me sale en verde. Me sale el circulito verde. O sea, un circulito normal. Ah, no, pues ahora me sale en azul. Vale, dale a la L y busca a ver si tienes la misión esa de... De iniciación, no sé qué. Es que no sé cómo se llama. De crafting no es. No. Esto de Breeland tampoco, porque esto es... No. Esta no tiene nada que ver. No. La del Rollo Newback este. Join the Bounders. Second Seed respawn tampoco tiene nada que ver. Refuse bin the town hall. Grifo boffin made to... From the side to break down tampoco. No. Lucky Slinstone tampoco. Untangled webs. Slugs can be found in slugs. No, no, no. No, 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 no. Se tiene que llamar... Es que... No tiene nada que ver. No. Joder, no me acuerdo cómo se llamaba, macho. No tiene nada que ver. What do you want? No. La hemos jodido. Bueno, la he jodido. Pues no tengo ni idea, macho. Muy importante. Mira, the blow can start. Brow the shop. ¿Qué? Vale, vamos a hablar esa. No, pero no me... No deja completar ahí nada tampoco, eh. Tall to Willcom Tunnel. Pues nada, salimos fuera si no pasa nada. No pasa nada, si esa está mejor. Podemos salir fuera y completar las que tenemos por aquí en lo del festival, si te parece. Volvemos a The Hill. Que ahí tenemos un montón de misiones en The Hill, que es el festival ese del árbol. Que no pasa nada. Y eso ya, pues ya veremos cómo nos la liamos luego. Oh, yeah. Open The Hill some far away. Oh, yeah. Oh, yeah. Ahí va la ovejica. Una putada esto de... De no... Hill bodies de Wari. Livel 13. Te vas entreteniendo por ahí con todo el que encuentras. ¿Eh? Ese era Hobbit. Era Hobbit con nosotros. Sí, hostia, que cisco lleva. Este se va a montar en el caballo. Livel 13. Por aquí viene otro a toda cebolla. ¡Ahí va! Madre de Dios, hostia, que bordo. Pero, mira, otro que viene ahí. A toda cebolla. Este parece un elfo. Sí, no, sí. Hay bastante gente jugando a este juego. Sí, sí, sí. Hay bastante gente hacia allá, tío. Sí, lo cierto es que sí. Que se nota que hay movimiento, que no... Y teniendo en cuenta que estamos, eso, en los niveles del principio. Sí, sí, sí. Que hay mucha gente que llevará un huevo jugando. Todavía. Mira, hay un copper deposit. Sí. ¿Tú puedes pillar cobre? Sí. Ah, pues píllalo si quieres. Y ahí hay un O7 por ahí. Si te ataca, me lo cobo. Si quieres, lo atacamos nosotros y quedas en por culo. Oh, yeah. Vamos a... ¿Dónde es la misión, dices? Ah, bueno, seguimos la flechita, ¿no? Exacto, a... A tú de hill este. Mira, aquí hay otro copper deposit. Pues tírale. Vamos, este lo pillo yo. Sí, creo que lo podemos coger los dos, ¿no? Sí, yo también soy minero o como se llama. No, pero que aunque tú lo cojas, a mí también me deja, creo. ¿Sí? No. Ahora desaparecerá. A ver, mira a ver si te deja a ti. Ah, pues no, no, no. No, 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 claro. No. Vale, vale. Ahí va. Mira las sombras de los arbolitos y los helechos y todo. Sí, la verdad es que... Ahí va. Ahí va. Estoy ahí mirando las sombras y no me doy cuenta de que... Dale, hay un... ¿Pero si vas con espadas? ¿Por qué vas con espadas? ¿Qué haces? Tírale con el arco. ¿Cómo que voy con espadas? No puede ser que vaya con espadas. Sí, sí, sí. ¿No? Yo te he visto con una espada y una daga. Ahora sí. Ahora sí. Ole. Ahí va, que él lleva también... Ven para acá. Pero llevo... Esas son las espadas, claro. Porque me pongo al lado de él... Ah, vale, vale, vale. Me pongo al lado de él y se sacan las dos espadillas que lleva para meterle él. Porque dices, no te voy a tirar desde un metro con el arco, ¿no? Exactamente. Es inteligente, tío. La señora Jimmy Pistolas. Aquí donde la ves. Bueno, ¿y qué tal llevas el... El... El Deus Ex? Obvio, el Deus Ex. El Deus Ex. Pues no sé por dónde voy. O sea, no sé si estoy empezando por la mitad o terminando, en realidad. Pues yo por lo que he visto... Yo el último que he visto fue el de la colmena, en Japón. Exactamente. Y eso yo creo que queda ya poquito, ¿eh? ¿Sí? Irás... No, es que hace un huevo que me lo pasé yo, claro. Entonces tampoco te puedo dar... No, es por aquí arriba. Se me ha hecho muy cortito. Pues... Si es el final, se me ha hecho bastante. No, no, no. El final, final no. Pero yo creo que llevas un 70 o por ahí. 75%. Pues ya bastante. Guay, tío. Porque si es el final, tío, me jode, macho. Porque estoy llegando al final y estoy empezando a descubrir cositas nuevas. Como lo de saltar desde una altura del copón. No hacerte daño al caer y encima caer en plan ataque. ¿Sabes? Que pegas un puñetazo contra el suelo, tío. Y lo hice el otro día por primera vez y dije, ahí va la hostia, ¿sabes? Es guapísimo ese juego. Ese juego es brutal. Además, tiene ese trasfondo de conflicto moral, ¿no? De decir, pues, ¿están bien lo de mejorar a los humanos? ¿O es malo? Sí, sí, sí. O sea, quiero decir que está muy bien ese juego. A mí me gustó muchísimo cuando lo hice. De Square Enix. Todavía me acuerdo de... Pero hace ya mucho tiempo, tío. De jugar al Invisible War. Que no sé si era el segundo. ¿Del Deus Ex? Creo que era el segundo o el primero. Es que vete tú a saber. El caso es que me acuerdo de un Deus Ex que se llamaba Invisible War. Y estaba súper guapo, tío. Porque estaba todo en ruinas. Era... El juego era muy, muy oscuro. Sí, es que el... Siente de noche y tal. El que estás jugando tú el Human Revolution, este... Es el prólogo. Es anterior al Deus Ex 1. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¡Hostias! Lo que es la historia... Vale, vale, vale. O sea, va primero el Deus Ex 1. Luego el Deus Ex 2. Y este es anterior. Es como... ¿Cómo llegaron al Deus Ex 1? Claro, pero como empieza poniéndose mejor así, y tal. Yo es que recuerdo también que en el que jugué yo empezabas también siendo un tipo normal y corriente. Y luego te ponías mejoras luego. Yo a los dos primeros es que no jugué. Entonces no... Bueno, aquí tenemos la misión esa del prólogo. Prólogo. Floor Dumpling Stamp. Que podemos terminar ya. Y nos da otra cosa. Habla con Wilkom Tuneli. Aquí nos van mandando a hablar de uno para otro. Que es en plan de... Vamos a ver, si tienes un buzón al lado. No puedes mandarle una carta. Lovelia's Fireworks. Y los fuegos artificiales de Lovelia. Y tenemos que hablar con Jacinto Tuk. Jacinto Tuk, Dios te guau. Sí. Prólogo me quiero ser. Vale, ahora... A ver dónde nos manda ahora la del prólogo. Justo de dónde venimos. Una polla, tío. Sí, tío. A Scari, que hemos pasado al lado. Cuando hemos ido a... Hostias, está muy cerquita. Sí, bueno, sí. Realmente parece que está aquí todo a tomar por cleta. Pero realmente está cerquita. Y la de Lovelia's Fireworks está aquí al lado. ¿No? A ver... ¿Dónde está? Uy, no veo la marca. Ah, no. Está aquí abajo en Tuk Borough, este. ¿El de cuál? La que acabamos de coger de Lovelia's Fireworks. ¿La de los Juegos Artificiales? ¿No? Sí. A ver, espérate un momento. Ya llevamos de todas maneras 40 minutazos, José Ra. Uf, pues se me han posado volados. Pues sí, lo vamos a dejar aquí entonces, yo creo. Sí. A ver, porque es que tendríamos que tener más misiones aquí. Estas del festival tendrían que estar aquí. Voy a quitar la de Lovelia's Fireworks. Yo tengo aquí una. Que no sé cuál es exactamente. Sí, Antigrewworks. No sé para qué sirve esa puta misión. Ah, vale. Esta es en Broken Boring. Son las del festival, son en Broken Boring. Vale, esta la puedo quitar también. Que por cierto, he descubierto, si tú le das a la L, ¿vale? Que te sale la lista de misiones, ¿verdad? Sí. Vale, pues tienes... En la izquierda, te sale como un cuadradito, pues gris, verde o tal, ¿no? Si tú pinzas en ese cuadradito, se pone un anillo y te sale en la lista del seguimiento de debajo del mapa. ¿Sabes qué es para decir? Pues esta es la que quiero seguir ahora. ¿Ves lo que quiero decir? No. O sea... Show, no. Show, no. A la izquierda del nombre, ¿vale? Te sale como una cosa con un círculo. Si tú pinchas, le pones o le quitas un anillo que es para seguir o no el... O sea, el seguimiento de la misión en el mapa. ¿Es verdad? Nada, pues ya sabemos una cosa nueva hoy. Anda, tócate los huevos. Sí. Qué fuerte. Y esto, ¿dónde nos manda? Este la vamos a quitar. Qué movida. Celebration. Ah, vale. Nos manda. Ah, es en Broken Borens. Este es en Scari. El de los gorrinos, ¿dónde está? Ese que decía yo de los gorrinos. Ni idea. No me sales en el mapa, derdo, tío. Eso es porque he quitado alguna opción de aquí. ¿A que sé? Pues ahora mejor. Es por eso. En el mapa... ¿Dónde estaba? Me suena de haberlo visto yo también. Mira, dale al botón derecho en el mapa. Filter. Y select all. Seleccionar todo. Claro, pero entonces me seleccionaría todas las movidas que hay en el mapa. Sí. Pero ahora te saldría. Ahora sí me sales. Ahora sí me sales, José Roca. Vale, pues... Nada, la de los... A ver, que lo lea. The Horsefield in Bree. Vale. El de... El de... Ese de los gorrinos que digo yo es en Bree. Ah, es que hay un festival también en Bree. Míralo. ¿Tú de Bree? ¿Tú de Bree? Tú de Bree. Bueno, nada, lo dejamos aquí entonces, Jimmy. Sí, ya está bien por hoy. Sí, ¿verdad? Ya has conseguido que se enganche tu hijo al Señor de los Anillos también. Y además... Oiva, te has quedado ahí volando un momento como Neo. ¿Sí? Sí, me ha salido ahí que te has quedado como un momentillo ahí colgando. Lag, eso es el lag. Míralo, ahí va. No, ahora salta y baja. Salta un poco regulero. Pero antes te me habías quedado... Yo a ti te veo bien, yo a ti te veo bien. Bueno, pues lo dejamos aquí, señores. Pues sacas la flauta y te haces el... Venga, vamos. Ahí va. Vamos allá. ¿Dónde está la flauta? Flauta. En la C. Ven a mí. Ven a mí. Esto es el clarinete, ¿verdad? Más y clarinete. Esto es. Y estoy viendo que llevas por ahí una daga. Debajo de la capa te estoy viendo la daga. Porque estoy mirándote el culete. Ala, dale. Qué cabrón. Nos vemos en el próximo vídeo, lagartijambos. Chao, chao. ¡Halo!